Yogurt, leche, quesos, todos tenemos derechos al comprar lácteos. Cuando vas al súper o a la tienda por un producto lácteo, tú tienes derechos a tener información clara y verdadera sobre el producto que compras y sus características, a recibir la cantidad correcta, no te pueden dar menos. También tienes derecho a que en la etiqueta diga leche solo en los productos de origen animal y no vegetal, y a comprar productos de calidad con información sobre sus verdaderos valores de nutrición. Que en el envase diga con toda claridad el lote y la fecha de causidad y por supuesto que los envases estén en óptima condición también son tus derechos. Y otro derecho es que los productos lácteos estén separados de los que no lo son, para que no te confundan. Que te sea entregado un comprobante por si necesitas hacer una reclamación. Y si tienes algún problema o duda, es tu derecho llamar al teléfono del consumidor. No lo olvides, si necesitas alguna información o hacer cualquier aclaración, nuestros servicios son gratuitos. Profeco, cada vez más cerca de ti.